Humo blanco Perdió el encanto, viajando en un tiempo fugaz Pican vientos sobre las venas, lágrimas sin peso caen Me voy corriendo en la carretera, que asfalto cuando echo andar Golpean los baches, joden las ruedas, con calma voy a acelerar Y pienso en no volver Y pienso en no volver Levanto un vuelo no muy alto, solo para ver mejor Esas espaldas con alas rotas, con plumas de pelos de excusas Y aquel paisaje quedó en el baño, pestañas brillan, botiquín Y desde el auto extiendo el brazo, la luna se sienta a mi lado Y pienso en no volver 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 In the sun, I was your hand